Buenos días, feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Estamos felices de que nos acompañen en otra emisión de Abriendo Puertas. El programa que da a conocer las opiniones de sus invitados de una manera seria, sencilla y respetuosa. La palabra tiene mucho poder y valor. Y aquí se las presentamos para que de primera mano puedan conocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Si es en interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales arroba benevision bajo la etiqueta abriendo puertas por bebé. Ya estamos listos. Comenzamos. Abriendo Puertas Y nuestro invitado en el día de hoy es Baltasar Porras. Bienvenido, Cardenal, por estar aquí en Abriendo Puertas. Baltasar Enrique Porras Cardoso nació en Caracas un 10 de octubre, profesor, teólogo, locutor y eclesiástico católico. 56 años como sacerdote y 40 como obispo. Su ordenación sacerdotal fue el 30 de julio de 1967 a la edad de 22 años. Actualmente es el arzobispo de Caracas, una familia numerosa de ocho hermanos. Así es. Se me ocurre preguntarle en primera instancia, ¿cómo surgió esa vocación hacia Dios y hacia la iglesia católica? Bueno, creo que en primer lugar por mi familia, una familia cristiana, una mezcla de andino con guayanesa. Mi papá tachirense, mamá guayanesa y después, desde pequeño, pues yo estudié en el Colegio Fray Luis León de Caracas con los padres de Agustinos Recoletos y como monaguillo en Santa Teresa, junto al Museo Antonio Carrillo. Y ahí, pues bueno, pues fue surgiendo desde muchachos, pues esa inclinación que me llevó, pues a ingresar en el Seminario Intervisional de Caracas. Su mayor pastoreo ha sido en las periferias, ¿por qué? Bueno, yo creo que uno en la vocación sacerdotal está a la disposición de lo que le toque, no de lo que uno quiere. Y por eso me tocó los nueve primeros años míos de sacerdote en la diócesis de Calabozo. Yo estaba ahí junto con Monseñor Miguel Antonio Sala, que era el obispo. Después, pues fui a hacer el doctorado en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Y al regresar, pues Monseñor José Lile Brun me pidió que me quedara como superior del seminario. Fui primero vicerector del Intervisional y posteriormente rector del seminario San José de Latillo. Y coincidimos que éramos dos compañeros del mismo curso de seminario, Monseñor Jorge Rosa Sabino y mi persona, los dos rectores que estábamos en los dos seminarios de Caracas en aquel entonces. Y en el 83, en el año bicentenario del Libertador, pues fui nombrado obispo auxiliar de Mérida. Estuve ocho años como obispo auxiliar y después 31 años y medio, casi 32, como arzobispo. Los últimos cinco años, pues coincidiendo con, me tocó continuar siendo arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas. Y en medio de la situación, pues de crisis del país, también lo que fue el COVID, que tuvo las características que todos conocemos. Y desde el 2016, pues el Papa Francisco me nombró cardenal. Y yo siempre digo, una cosa es lo que se ve externamente, digamos, de cierto boato, pues el ser cardenal, pero que conlleva también otras responsabilidades que son menos conocidas. No digo secretas, sino, bueno, una cantidad de consultas y de pertenecer uno a una serie de dicasterios romanos, en lo que no solamente decir aquí estoy, sino que supone, pues, estudio de preparación para los diversos temas que nos toca afrontar. La gente que lo conoce, dice que le encantan las tradiciones. Y un pajarito me sopló que tiene como 300 pesebres, colecciona pesebres. ¿Qué significan para usted? Mira, creo que una de las cosas que me encanta insistir es en las tradiciones auténticas venezolanas. Hay una tradición religiosa, culturales, deportiva, que es tan rica. Y esta globalización en la que vivimos hace que decimos que somos venezolanos, pero muchas de nuestras conductas no lo somos. A ninguno le gustaría, yo siempre lo digo, llevar una camiseta que dice, yo amo Katia o Propatria, ah, no, pero si es I love New York, ahí sí me la pongo, aunque no sepa ni dónde queda Nueva York. Yo creo que nos hace falta querer y conocer más nuestra propia historia, que no solamente es de los grandes libertadores y de los militares que nos llevaron, sino hay tantas cosas bellas y hermosas. Y las tradiciones religiosas venezolanas son bellísimas. Los aguinaldos. Los aguinaldos, todo lo que es en torno a la Navidad. Yo estoy convencido de que es mucho más rica la producción, la tradición que tenemos del tiempo de Adviento y Navidad, que el mismo de Semana Santa. Y por eso tenemos las misas de aguinaldos, junto con las misas, los aguinaldos, los cantos, las parrandas, el compartir, la gastronomía que está unida a ellos, pues, que son las hallacas y los pastelitos y el chocolate. Y las arepitas. Y las arepitas. Y por supuesto también, como son días de, los días más fríos, pues, del año, pues, uno que otro licorcito como para quitarse, pues, el frío. Pero todo eso, unido a lo que son también las posadas y lo que es en diversas partes del país, porque es muy rica la tradición, las paraduras del niño, lo que es los santos inocentes, como eran antes el 28, los reyes magos, la epifanía. O sea, todo ello constituye un acervo muy rico, muy bello, y que nos trae algo que tanto necesitamos, que es el afecto, que es el cariño, que es lo familiar, que es el compartir. No hay ninguna celebración popular religiosa venezolana que no termine con compartir. Aunque sea la comunidad más pobre, aunque sea un cafecito, un pancito, cualquier cosa, pues, lo vemos con José Gregorio Hernández, pues, la merienda de José Gregorio Hernández, pues, una sema andina, ese pancito dulce. Mojado en café con leche. Sí, o chocolate y un poco de queso. Entonces, eso tan sencillo, que a veces queremos hacer otras cosas teniendo esa irrica tradición. Pero, además, los pesebres, hay que ver la belleza de pesebres. Yo recuerdo aquí mismo en Caracas, desde muchachos, lo que era visitar, no solo los pesebres de las iglesias, sino los que había en las plazas públicas y en cualquier otro lugar, en todas las instituciones, esos pesebres que tienen como contenido central, indudablemente, Jesús, José y María, los reyes magos, los pastorcitos, la mula y el buey. Sí, pero la creatividad del venezolano es tal que está unido con toda otra serie de cosas que son muy nuestras, muy nuestras. Que sea un rito por aquí, que sea unas vaquitas, en fin, cualquier cosa de estas que lo queremos quitar por otras cosas que pueden ser muy válidas, pero que no expresan lo que es nuestra propia identidad. Entonces, precisamente este año son los 800 años del primer pesebre de San Francisco de Asís y estamos programando toda una serie de actividades que, como bien dice el Papa, lo repitió mucho ahora en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. La iglesia somos todos, no solo el que es bueno, sino el que es menos bueno, no solo el que va a misa o no, el que cree o no. Hay algo que nos tiene que hacer ver la necesidad de la trascendencia y eso siempre se da en función de el más necesitado. Por eso poner en el centro a los excluidos, a quien no tiene, es lo que le da sentido al resto de la vida y no al revés, como podemos muchas veces pensar que tiene que ser quien represente el poder a cualquier nivel. No, tenemos que partir como lo que se vive en Navidad, el nacimiento de un niño, cómo sentimos nosotros una sensibilidad distinta cuando estamos ante un niño recién nacido y por eso se celebra de tanta forma, aunque sea muy sencillo. Yo creo que tenemos que retomar eso para que nos dé sentido y fuerza de que la vida no solo es dificultad, no solo son contratiempos, que siempre lo hemos tenido, pero también que son los momentos de gozo y de fiesta que son los que nos llevan a compartir. Hablando del Papa, es uno de sus mejores amigos. ¿Cómo es la relación entre ustedes dos? Bueno, pues yo creo que es una relación muy fraterna y muy cercana. Y diría que no solo conmigo, no podemos olvidar pues que el Papa es latinoamericano. Y es que una... O me atrevo a decir que la institución latinoamericana más profunda no son ni las políticas, ni las económicas, ni las sociales, sino es el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Desde México hasta la Patagonia, pero un poco más, porque la cantidad de hispanos que existen en Norteamérica es muy grande. Tenemos una institución desde 1956, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, con muchas reuniones de todo tipo, del humano y de lo divino, que nos ha permitido conocernos. Una de las cosas que causa, no me atrevo a decir envidia, pero sí que llama la atención al resto de la Iglesia Universal, es que los latinoamericanos, como tenemos una serie de elementos comunes, pero como nos encontramos, yo me atrevo a decir que más de la mitad del Episcopado latinoamericano, que somos mil y tantos obispos, los conozco personalmente, porque hemos estado en una serie de encuentros. Y bueno, con Jorge Mario Bergoglio, desde hace más de un cuarto de siglo, pues hemos tenido un cruce de intercambios, de encuentros en los que hemos estado, que nos ha permitido cultivar, pues una muy bella amistad. Además, coincidimos, aunque fueran lugares distintos, los años de formación teológica, que es en torno a la realización del Concilio Vaticano II y posterior, que nos da una afinidad también de pensamiento y de búsqueda que está en la línea de lo que él nos propone. El 30 de abril del 2021 se llevó a cabo la beatificación de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. En la próxima parte vamos a hablar de en qué momento está la causa hacia la santidad. Ya venimos abriendo puertas con nuestro invitado en el día de hoy, el cardenal Baltasar Porras. ¿Cómo marcha el proceso hacia la santidad de José Gregorio Hernández? Bueno, yo creo que va a muy buen ritmo. Ya hemos llevado a Roma este segundo milagro que sucedió con un venezolano en Florida, en Miami. Radicado en Miami. Y está en el momento en que está en la revisión por la comisión médica. Es bueno entender, porque uno dice, ¿por qué esas cosas son lentas? Es como un juicio en cualquier tribunal, porque no se trata de sacar las cosas así, sacárselas de la manga. El expediente de este segundo milagro tiene más o menos unas 800 páginas, porque está toda la parte... 800 páginas. 800 páginas, porque está toda la documentación relativa a la enfermedad del paciente, todos los procesos, y cada una de esas cosas tienen que estar sustentadas. Y después de toda esa parte médica, tiene que ver también los testimonios de la propia persona o de las que están a su alrededor, que fue la que pidieron pues esa sanación de una enfermedad terrible que tanto casi los médicos no querían. Tenía todos los órganos dañados prácticamente. Prácticamente. Casi la primera decisión del Consejo Médico es decir, ¿para qué lo vamos a operar? Mejor esperar que se muera, ¿para qué se va a gastar dinero, trasplante, o cosas de tiro si no vale la pena porque no hay nada que hacer? Y no fue él el que rezó, fue la gente de su entorno quienes pidieron por él y yo creo que lo más interesante porque los médicos que lo vieron, bueno, un árabe y un hindú, de esta manera que no eran cristianos ni mucho menos y fueron los primeros sorprendidos cuando van a la operación y ya se había, digamos, superado todo. Bueno, está en esa etapa en que hay una primera revisión de un grupo médico para que pase a la aprobación médica. Una vez que esté la aprobación médica eso lleva siempre unos meses y no debemos olvidar que el tiempo, el verano, el verano del norte, eso es más sagrado que el domingo, digamos, como día de fiesta en que prácticamente todas las instituciones no solamente las religiosas sino las políticas se paralizan. a partir de mediados de septiembre, en octubre, que pueda haber esa primera aprobación para que vaya entonces al segundo momento que es la aprobación de la Comisión Teológica que es un grupo de especialistas que estudian son los testimonios que se han dado a ver si hay conexión entre la sanación y la intercesión que se ha pedido por él. Pasa este segundo paso para ir entonces a la Comisión de Cardenales que revisa los dos pasos anteriores y da su veredicto. Si el veredicto es positivo va entonces a la consulta del Papa diciéndole aquí está esto para que te lo pruebes. De tal manera que cada una de estas etapas se lleva, esta primera de la preparación de lo que tuvimos que llevar bueno se llevó unos siete meses más o menos de poder recoger absolutamente todo para que no hubiera falta de ello y después cumplir con una serie de protocolos que existen cómo hay que presentarlos en qué tamaño cuántos ejemplares hay que sacar de todo eso y fue llevado. Yo estuve no hace mucho pues en Roma me dijeron bueno va por buen camino y esperemos que así sea y que en el transcurso del próximo año podamos tener algo definitivo teniendo en cuenta que el Papa está muy interesado en que el 2025 que será año santo pues y tiene programado hacer una serie de canonizaciones que pudiéramos tener previamente a esto pues la canonización de nuestro vato que por otro lado hay algo bien interesante la devoción a José Gregorio se está expandiendo en el mundo entero no sólo por los venezolanos que están en el exterior sino que las distintas facetas de la vida y de la actuación de José Gregorio ha llamado enormemente la atención y por eso tenemos testimonios por supuesto de América Latina y del norte de todos los países pero de los países europeos también de Asia y de África que nos han pedido hasta reliquias de José Gregorio porque es una figura que tiene la faceta de un científico de un médico de un pionero pues en ese campo el sentido religioso de él el sentido de atención al pobre y al necesitado y que una cosa que es bien bien curiosa interesante y que tiene que ver con el momento en que vivimos como un venezolano nacido pues en los Andes del interior de un pueblito cualquiera con una mentalidad más universal y él ofreció su vida pues si terminaba la primera guerra mundial y coincide y por eso el papa lo nombró copatrono de la cátedra de la paz y por eso tendremos recientemente en Rimini en Italia en lo que se llama el mitin de Rimini que es organizado por Comunión y Liberación en que vamos a presentar su figura que realmente llama enormemente la atención porque coincide estar a la altura de los mejores médicos vamos a decir así y médicos cristianos que algunos de ellos ya canonizados y que presenta facetas pero bellísimas y presenta sobre todo la faceta de un hombre normal a ese podemos creer bueno que ser un santo ese era algo así como algo especial bueno José Gregorio era un hombre muy familiar tocaba piano y también otros instrumentos le juntaba la fiesta y tenía todo ese ese sentido era un hombre que le gustaba estar a la moda y el mismo se confeccionaba hasta su propia ropa tradición que viene de los andes y de los pueblos donde no había ni sastrería ni almacenes de nada y por eso mucha de nuestra gente todavía hoy en día de todos esos pueblos pues son polifacéticos son electricistas y son carpinteros y son sastres y son sembradores y son bueno un poco de todo vamos a cambiar de tema ¿cómo ve la iglesia católica la situación actual de Venezuela? algunos voceros del gobierno han manifestado que hay una reactivación económica ¿cómo lo ve? mira yo creo que lo que hay que ver es lo siguiente vivimos en un momento de crisis en el país en el que hay un profundo sentido de desconfianza y de falta de credibilidad de todos para con todos no creemos no queremos creer en nada ni en nadie eso es un eso es una rémora muy importante en una sociedad porque si no hay un mínimo de consenso y de credibilidad con los poderes no solamente los poderes públicos sino todos que tiene que ver hasta con el mundo de hoy en día ¿no? la publicidad siempre nos presenta de cualquier producto lo más bello y lo más hermoso que tiene pero no lo que está detrás y la vida cotidiana también es otra cosa esto impide en buena parte el que se puedan conseguir consensos tanto en el orden político como en el que no en cuanto lo económico que indudablemente pues pesa y sabemos la situación en que está no debemos olvidar que Caracas es una burbuja y el interior es otra cosa de lo que se ve y eso es uno de los elementos que incide en digamos en la injusticia en la inequidad de las cosas que está generando no sólo el que estemos siempre digamos como asustados hablando de que se han ido 7 millones 8 millones de venezolanos al exterior pero ahora es mucho el venezolano del interior que se está viniendo a Caracas con lo que eso supone y exige para la atención de todos los servicios que son absolutamente necesarios y no hay posibilidad de progreso en una sociedad si no hay el intercambio y si no hay la relación y si no hay el diálogo que no significa el que uno esté cediendo a las cosas pero todo en la vida se encuentra es poniéndose de acuerdo y para ponerse de acuerdo pues ambas partes tienen que ceder no puede haber una imposición de ningún sector sobre otro eso nunca es lo que nos trae la paz y nos trae la serenidad y la posibilidad de echar adelante entonces es un momento que exige y es una de las exigencias que nosotros mismos como iglesia tenemos bueno tenemos que buscar aquello que nos permita a todos crecer no que haya unos que tienen muchos y otros que no tienen nada sino que la equidad nos llama pues a a otra a otra visión distinta de la sociedad en la cual por supuesto todo tipo de libertades y más la libertad de expresión y de comunicación es importante para que el ciudadano se pueda hacer su propio criterio y que no sea bueno yo no sé qué es lo que está pasando aquí porque como no tengo medios para conocerlo pues indudablemente eso no no favorece en absoluto un clima de entendimiento y un clima en el que si hablamos de democracia se da en la medida en que haya el equilibrio por eso el Papa nos insiste tanto que hay que poner en el centro no al poder sino al excluido es de la visión del pobre y una de las yo diría una de las virtudes o exigencias que tiene nuestro ministerio es que uno tiene que estar en permanente visita pastoral y la visita pastoral es muy agradable donde todo está bien pero la situación de los barrios en todos los sentidos la situación educativa es importante la situación sanitaria pues en la que el país y el termómetro que tenemos nosotros fundamentalmente pues Caritas y la pastoral social en que estamos tocando yo diría a diario porque la gente si recurre a la iglesia para que cual es la situación de la gente en cada inicio de año la conferencia episcopal de Venezuela emite un documento sobre la situación del país en esta oportunidad eso fue en enero los arzobispos y obispos hablaron de la necesidad de transitar ya usted lo dijo el camino de las negociaciones verdaderas y sinceras y entre esos puntos está la ayuda humanitaria liberación de presos políticos rehabilitación de los partidos políticos mayores garantías electorales están vigentes esas exhortaciones cuando en este momento la asamblea nacional está por nombrar un nuevo consejo nacional electoral creo que siguen siendo exigencias de gran peso y por eso ese llamado fundamental a la sensatez y la sensatez de un sector y de otro de los sectores políticos de los sectores pensantes de los sectores educativos de los sectores religiosos tiene que ser poner en primer lugar a la persona es lógico que quienes tienen la vocación digamos política para tener o ejercer el poder pero el ejercicio del poder se legitima es en la medida en que se logra la mejor vida de los ciudadanos que están pues detrás de ellos si esto no se logra indudablemente es cuando viene ese quiebre y donde surgen entonces los conflictos y los conflictos sociales que siempre los tendremos pero la búsqueda de equilibrio entre los distintos poderes es importante porque es la que nos permite echar adelante pero que eso pase en la vida familiar si no hay un entendimiento entre marido y mujer y con los hijos no es que yo impongo aquí porque yo soy el que amando porque el que traigo el dinero porque yo soy el hombre porque yo soy la madre sino que tiene que ser pues ese compartir entre todos entonces ¿ha habido un acercamiento entre el gobierno y la iglesia católica en los últimos meses? bueno nosotros tenemos contacto con todo el mundo sin ningún tipo de distinción y viene el que tiene una necesidad y viene el que con lágrimas en los ojos pues a lo mejor vive una situación de cualquier tipo difícil pues con su familia y eso nos da un termómetro pues de las cosas y en un diálogo que es permanente y una de las vocaciones que tiene que tiene la iglesia y que tenemos quienes estamos al frente de las cosas es el buscarle respuesta y solución a los problemas reales el Papa nos insiste que tenemos que saber leer la realidad real no la que yo me imagino yo quisiera una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que es y desde eso que es es desde donde hay que buscarle pues una una solución a quien está en cualquier tipo de necesidad o donde hace falta el discernimiento para ver si es real esa exigencia o no y eso requiere entonces la negociación y creo que es una de las piedras de tranca que tenemos porque no hay el clima suficiente como para decir vamos a conversar de igual a igual teniendo diferencias por las responsabilidades que se tienen pero no puede ser que haya imposición de una parte sobre la otra es lo que a nivel religioso o en el vocabulario religioso el Papa hay más sinodalidad se trata de caminar juntos pero bueno caminamos juntos pero aquí mando yo tiene que haber otra manera distinta de ver las cosas y de saber escuchar escuchar que parece una cosa tan sencilla no lo es no es lo mismo oír que escuchar así es una última pregunta debería reactivarse el diálogo en México pues creo que no se puede negar que ninguna de las de las posibilidades que hay de todo tipo se lleven adelante entonces como también que es una expresión muy del Papa si ya yo no creo en que eso pueda servir para nada ya estoy derrotado entonces si a uno se le abre un postigo bueno yo quisiera que se me abriera una puerta grande de un estacionamiento mire pues se está abriendo una puertica se está abriendo eso hay que saber aprovecharla para que pueda haber otras posibilidades mayores y por eso esas como tantas otras que se están buscando que se anuncian es de verdad importante ahí juega mucho lo que tanto hablamos de la falta de credibilidad si uno conversa con el gobierno dicen que está vendido al gobierno o que está vendido al otro pero bueno uno no conversa con quien quiere sino con quien le toca y con quien le toca pues es que es esto que es lo otro que si es un corrupto que si ejerce bueno miren esas son realidades y esas realidades hay que saber sopesarlas para que pueda haber de manera racional porque aquí queremos arreglarlo todo a la fuerza me impongo no, no es que se nos trata de imponerse el uno al otro las únicas imposiciones que valen son aquellas en las que tenemos logramos un consenso sobre algo que es lo que nos permite avanzar si eso no se da por muy buena que pueda ser la respuesta a lo mejor la mejor del mundo no sirve porque no es la que construye por eso esa necesidad de acompañar los procesos y no simplemente de querer aconsejar es muy fácil aconsejar estando uno sano a quien está enfermo pero otra cosa es acompañar en ese proceso de quien está en una situación de minusvalía con respecto a uno y no puede decir no, no te preocupes no te preocupes si yo estoy llevando el peso de algo creo que ahí juega mucho esa sensatez de aceptar lo que es la antropología humana de lo que es la fragilidad humana y la única superación de la fragilidad es cuando entre todos nos damos la mano muchísimas gracias Cardenal Baltazar Porras por estar aquí en Abriendo Puertas muchísimas gracias bueno, pues eso se trata tenemos que abrir puertas porque si las cerramos lo que hacemos es poner muros y sabemos que la historia de los muros no ha llevado nunca a la solución de los problemas así es y conocen ustedes por qué fueron prohibidos los cigarrillos electrónicos en la próxima parte en la mesa de análisis ya venimos Abriendo Puertas el uso de vapers o cigarrillos electrónicos fue prohibido en Venezuela a partir del primero de agosto según una resolución divulgada por el Ministerio de la Salud ¿por qué fueron prohibidos los cigarrillos electrónicos? este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy con expertos en la materia el doctor Andrés Orzoni neumonólogo bienvenido Nelson Gómez químico y jefe de la unidad de química aplicada del IBIC en esta resolución se indica que se prohíbe la fabricación distribución comercialización importación exportación consumo como publicidad de los cigarrillos electrónicos es una medida acertada que se tomó a tiempo si claro super acertada y particularmente yo aplaudo la medida porque estamos sacando al mercado y del uso sobre todo de los adolescentes y adultos jóvenes en nuestro país un aparato que causa mucho daño a nivel pulmonar los vapors y cigarrillos electrónicos producen mucho daño a nivel del alveolo pulmonar a nivel del interticio pulmonar donde se produce una fibrosis pulmonar al final del consumo de ellos y esta enfermedad puede ser o prontamente cuando recién empiezas a utilizarlo o tiempo después dependiendo de la cantidad y el uso que consumas el cigarrillo electrónico por lo tanto de verdad que aplaudimos la medida porque este es un flagelo que ha causado muertes no tanto en Venezuela pero si a nivel internacional y en el mundo entonces de verdad ha sido acertada Nelson químicamente que significan los vapors o cigarrillos electrónicos químicamente la composición bueno inicialmente cuando hablo inicialmente hace dos décadas más o menos cuando se popularizó los líquidos de OAPER fundamentalmente eran una composición de tres productos químicos propilenglicol glicerina y cantidades variadas de nicotina porque en esa época estaba dirigido como una supuesta terapia para la reducción de la nicotina en personas fumadoras que de alguna manera quisieran dejar del hábito entonces era o era vendido como una terapia luego con el pasar de los años y la popularización a nivel mundial de este tipo de productos pues empezaron a salir al mercado primero muchas más marcas de cigarrillos electrónicos y segundo una enorme variedad de este tipo de líquidos que es lo que colocan dentro de los cigarrillos entonces ya no solamente es la combinación de propilenglicol glicerina y la nicotina sino que entonces empezamos a tener líquidos con aromas entonces tenemos una gran variedad de aromas sabores entonces ya no solamente el vapor era agradable al olfato sino también al gusto y se empezaron a hacer diferentes combinaciones inclusive se han detectado por ejemplo VAPERS con presencia de THC de aceite de marihuana entre otros estupefacientes que han ido se han ido popularizando no tanto en Venezuela pero si en varias partes del mundo salimos a la calle para conocer la opinión de la gente si estoy de acuerdo con la prohibición del cigarrillo electrónico me parece que sería mucho mejor eliminarlos en totalidad estoy de acuerdo con la prohibición de los cigarrillos electrónicos los VAPERS perjudica la salud el bolsillo y mejor es un mundo libre de humo estoy totalmente de acuerdo debido a que niños de pequeñas edades poseen estos dispositivos lo que genera de forma negativa en su organismo obviamente soy madre y celebro la medida dictada por el gobierno para la prohibición del cigarrillo electrónico ¿por qué? porque está afectando a nuestra juventud yo no estoy de acuerdo con la prohibición del VAPERS cuando hay cosas peores en la cual hacen más daño por ejemplo como el cigarrillo que eso no lo prohíben y no tiene sentido ¿sabes? o sea no tiene sentido que permitan algo que hace más daño que el VAPERS no estoy de acuerdo porque realmente el cigarrillo electrónico no me molesta me molestaba el cigarrillo normal por el olor pero realmente creo que el cigarrillo electrónico no me va a hacer daño a mí si otro lo consume yo lo veo bien por parte del gobierno pero como dije como todo hay personas que no van a estar de acuerdo con ello y hay que respetar porque cada quien se les ha opuesto el cigarrillo electrónico se creó supuestamente para evitar la nicotina ¿cuáles son los riesgos y lo que es favorable en el uso de los cigarrillos electrónicos? antes de 1980 ya habían pensado en la creación de este aparato para dejar de fumar con una concentración que iba hasta 30 miligramos por mililitro de nicotina aproximadamente y se empezaron a hacer estudios de investigación y se llegó a la conclusión de que este aparato no servía para dejar de fumar que más bien la persona se enganchaba con la nicotina se hacía adicta a la nicotina y seguía fumando cigarrillo tradicional entonces de hecho veías pacientes o personas fumando cigarrillo tradicional y vapor a la vez o sea que nunca funcionó se hicieron múltiples trabajos de investigación y se llegó a esa conclusión ahora bien algo que decía Nelson hace rato acerca de los líquidos si bien el propilenglicol y estos alcoholes glicolados se utilizan en la fabricación de muchas cosas y muchas veces nosotros consumimos estos en productos el propilenglicol y ciertos productos que tiene el cigarrillo electrónico no está hecho para que tú lo respires entonces el problema es que cuando el aparato calienta este líquido se transforman en otras cosas en otras sustancias como el diacetilo por ejemplo que te produce mucho daño a nivel del pulmón te produce cambio en la estructura a nivel del alveolo pulmonar que es la estructura funcional del pulmón donde se respira donde está el intercambio baseoso y esto produce a la larga una insuficiencia respiratoria entonces estos líquidos no están hechos para respirarlos ni para que estén metidos dentro del pulmón entonces por eso es que le han hecho mucho daño y producen tantos problemas en personas que consumen cigarrillos electrónicos ahora ¿quiénes más consumen cigarrillos electrónicos? los jóvenes o sea los jóvenes y los adolescentes son los que han se pone como de moda por esnovismo por moda entonces estos muchachos que están consumiendo y consumiendo cigarrillos electrónicos tienen bastante reserva ok reserva de organismo y cuando ya su organismo no puede más es cuando ya caen y entonces empiezan con problemas de enfermedades y problemas respiratorios doctor usted ha tenido en su consulta casos por consumo de cigarrillos electrónicos con problemas en los pulmones claro sí como no he tenido he tenido muchos adolescentes tanto hospitalizados como en la consulta que han tenido problemas de insuficiencia respiratoria por el uso del cigarrillo electrónico de hecho he tenido muchos pacientes que son asmáticos que sus padres consumen cigarrillo electrónico y ellos por ser asmáticos se les exacerba el su problema asmático porque sus padres consumen cigarrillo electrónico o consumen cigarrillo tradicional entonces pues esto hace muchísimo daño a nivel de la parte respiratoria de cualquier persona vamos a hacer una pausa en la próxima parte vamos a continuar en nuestra mesa de análisis de abriendo puertas con debatiendo este tema que es sumamente importante porque no nos damos cuenta y viene afectando la salud del venezolano entiendo que es mortal en el mundo pero ya venezuela se está viendo afectada ya venimos abriendo puertas una experta de la universidad autónoma de méxico señala que el consumo de un cigarrillo electrónico o va pero equivale a tres cajetillas de cigarrillo nelson queremos saber cómo es cuál es la composición de estos cigarrillos electrónicos no sólo el humo la sustancia sino otros componentes explícanos tú como químico si bueno el aparato o el dispositivo tiene una resistencia eléctrica que es la que de alguna forma vaporiza o sea básicamente un vape es una máquina de humo de hacer humo o sea igual como las que puedes encontrarte en una discoteca o que se utiliza mucho en el mundo del cine que básicamente te generan humo esto es lo mismo pero en pequeña escala entonces tiene un sistema dosificador que permite ir dosificando la cantidad de líquido de la ampolla directamente sobre la resistencia y la resistencia se va a calentar a una temperatura entre 100 y 250 grados dependiendo del modelo por ejemplo estas resistencias muchas de estas resistencias son aleaciones en níquel cromo y tienen otros elementos metálicos que pueden ser peligrosos para la salud como el plomo el cromo entre otros además de eso pues bueno parte del dispositivo es hecho en plástico y con el pasar del tiempo y el uso que se le da pues ese plástico va perdiendo propiedades se va quemando entonces también va desprendiendo ciertos productos químicos productos de la descomposición del propio del propio plástico y se han visto en algunas investigaciones casos por ejemplo de desprendimiento de ciertas partículas directamente de la resistencia eléctrica y eso va a dar directamente al humo que obviamente entra a los pulmones es muy variado depende de la marca y el modelo del WAPER pero se han detectado la presencia por ejemplo de hierro de níquel de cromo de plomo entre otros elementos que vienen directamente de la resistencia con la cual se hace el calentamiento del material entonces la degradación de la resistencia va generando esos elementos Doctor Orsoni además de afectar los pulmones ¿qué otros órganos del cuerpo o qué otras consecuencias puede traer el consumo de WAPER? Fíjate estas sustancias al entrar al pulmón y al cambiar su estructura molecular entran dentro de la célula y al invadir en la célula pulmonar todas esas sustancias producen un cambio de la estructura molecular de las células y de la estructura pulmonar y de la unidad funcional del pulmón además de eso allí son zonas muy vascularizadas entonces todo lo que entra al pulmón pues puede pasar al torrente sanguíneo y repartirse en todo el organismo entonces puede tener daño a nivel cardiovascular hay personas que el consumo de WAPER le puede producir hipertensión arterial severa taquicardia hay muchas personas que se quejan de problemas gastrointestinales y problemas a nivel del sistema nervioso central porque la nicotina es altamente adictiva y produce cambios a nivel del sistema nervioso central además de que los cambios a nivel alveolar a nivel pulmonar también te puede producir infecciones respiratorias secundarias ok y entonces todas esas infecciones que producen neumonía o producen una sepsis punto de partida pulmonar te llevan al paciente a una insuficiencia respiratoria esta insuficiencia respiratoria te puede llevar a la muerte del paciente o te puede llevar a la recuperación del paciente pero con el daño posterior de una fibrosis pulmonar que queda a nivel pulmonar entonces el paciente ese pulmón que es un pulmón elástico que se necesita para que funcione y haga el intercambio gaseoso se pone rígido y se hace fibrótico entonces ¿cuál es la solución de una fibrosis pulmonar? un trasplante de pulmón entonces imagínate todas las consecuencias que conlleva el uso de VAPER en una persona joven o una persona de mediana edad o una persona ya de edad avanzada ok ¿cuáles son los países según los estudios que más consumen el cigarrillo electrónico? ¿tienen algunas estadísticas? generalmente entre Europa y Estados Unidos es donde se concentra el mayor consumo hay muchos países que desde inicios de la popularización de estos dispositivos establecieron prohibiciones o restricciones como por ejemplo varios países en Sudamérica como Argentina fueron uno de los primeros que establecieron restricciones pero Estados Unidos y Europa fueron los que más recibieron este tipo de tecnología y en Venezuela ¿cuál es el porcentaje de consumo? bueno para que el gobierno nacional haya tomado una medida de prohibición sí estadísticamente no sé el número pero hay un porcentaje muy alto en jóvenes y en adolescentes ok pero bastante alto de hecho en el 2019 prepandemia 2020 ya iniciando la pandemia a través de la en conjunto con la sociedad anticancerosa de Venezuela se hicieron charlas en colegios en colegios para prestar ayuda a padres y representantes y evitar el hecho de que sus hijos consumieran y siguieran consumiendo los ciberreños electrónicos y la sorpresa cuando se daban las charlas era que los padres no tenían la más mínima idea de todo lo que produció el ciberreo electrónico de hecho muchos padres se sentían con porque ellos inclusive le habían comprado a sus hijos los ciberreos electrónicos entonces imagínate que hay había y sigue habiendo mucha desinformación acerca de qué es lo que produce el ciberreo electrónico cuáles son los daños y cuál es el alcance de los problemas en adolescentes y adultos jóvenes por eso es que esta medida es muy importante ok que hayan prohibido el ciberreo electrónico pero no nos quedemos en esta medida porque yo creo que que otras medidas se deben tomar educar necesitamos educar dar charlas necesitamos ir a los colegios necesitamos llegar a los padres de todos estos muchachos que no están al tanto de todo lo que produce el ciberreo electrónico porque quedarnos solo en la medida de prohibición siempre recuérdate que siempre que hay una prohibición hay un contrabando por el medio entonces siempre va a haber una persona que se aprovecha de esta prohibición para vender cigarrillos electrónicos en el mercado negro entonces yo creo que hay que informar ok y hay que estar pendiente de que las leyes se cumplan informar los daños que esto causa pero muchísimo hay que estar hay que dar charlas a adolescentes a colegios a universidades los medios de comunicación o sea todo el que pueda siempre aportar un granito de arena para decir todo el daño que produce el vapor hay que hacerlo ahora fíjense me llama la atención algo los médicos siempre dicen que aunque tú no fumes el que esté al lado fumándote prácticamente igualito esto ocurre también con los cigarrillos electrónicos cuál es el efecto que en mí si estoy al lado de una persona que esté consumiendo un cigarrillo electrónico puede ocasionar el humo o de repente la sustancia que contiene claro recuerda que esto este avance del uso del cigarrillo electrónico es nuevo es de un tiempo acá ok no hay tantos trabajos de investigación que se hayan hecho acerca de cuál es el el porcentaje de daño que te produce el vapor como fumador pasivo pero si produce daño porque igual toda esa sustancia que sale y que tú te estás aspirando sale al medio ambiente y si yo estoy aquí Nelson está al lado mío y está consumiendo igual la misma cantidad de aire y tú entonces eso en la medida en que más personas utilicen cigarrillo electrónico en sitios más cerrados pues más daño va a hacer a otras personas que no lo están utilizando es igual que el cigarrillo tradicional yo tengo en mi consulta pacientes que el esposo es fumador de cigarrillo normal y corriente durante tantos años y la esposa también tiene problemas pulmonares por ser fumadora pasiva ¿me entiendes? entonces es más o menos parecido y es más o menos igual o sea el fumador pasivo tanto de cigarrillo electrónico como de cigarrillo tradicional siempre va a tener problemas Nelson ¿cómo marchan las investigaciones en el IBI? que entiendo que ustedes están enfocados en esto investigar este consumo de cigarrillos electrónicos y qué puede generar en la población venezolana Sí, bueno uno de los trabajos que nos hemos enfocado en conjunto con la SUNAT con el Ministerio Público justamente es ver el uso del cigarrillo electrónico con otras sustancias que no son precisamente lo que vienen en estos envases hemos encontrado ya en algunos casos combinaciones de aceite de marihuana con otros tipos de drogas en dispositivos de este estilo entonces una de las cosas que intentamos ver es por un lado hasta dónde ha penetrado en el mercado venezolano este tipo de ampollas y la composición química de las mismas para poder ver los efectos a largo plazo porque si bien es cierto que hay una combinación una composición base también bien es cierto que muchos de estos productos que llegan no tienen un control de calidad efectivo en las empresas donde los producen y muchas de las materias primas que se utilizan están contaminadas con otros productos que si son extremadamente tóxicos y que si van a llegar al organismo como por ejemplo dietilenglicol entre otros de la familia de los glicoles que son muy nocivos para la salud entonces tenemos esos dos escenarios por un lado como estos dispositivos se usan con drogas ilegales y por otro como la composición química de estas ampollas puede traer consigo otros compuestos químicos que no son los deseados o los que tradicionalmente se han utilizado muchísimas gracias al doctor Andrés Orsoni neumonólogo a Nelson Gómez químico del IBI por ayudarnos a entender más este tema y a ustedes amigos los esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana por aquí por Benevisión abriendo puertas para poder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.